Empieza de la cintura a darle vela Me cae en ti que tu Ves la vela que te saca La criatura con la que les pido Pero que me salva de al frente Baila muy fuerte, no importa la gente Añade, no importa la gente Pienso pa' arriba, baila donde te importa Ay, no hay nada que diré Esto no es para que este es inciencia Hazle la vacancia y resuelta las piernas Me pongo mi gente, pula tu siente Esa adicción no se va Me pongo mi gente, pula tu siente Esa adicción no se va Y yo también tengo poca de Ahí arriba, duro Se quedan dos hijas Por ahí tan solida Por ahí tan solida Y por acá Duro, duro Se pongo mi gente, pula tu siente Y yo también tengo poca de O sea, yo también tengo poca de